Vamos a ver cómo podemos proceder para unificar auxiliares que están duplicados en nuestro AVIES web. Tenemos que acceder como bibliotecarios e ir al menú catálogo y dentro de él elegir la opción auxiliares. Vemos que en la columna de la izquierda nos aparece el repertorio completo de auxiliares. Vamos a elegir para esta práctica los auxiliares de autores. Escribimos en la ventana del buscador que aparece en la parte superior el nombre de Lorca, el apellido mejor dicho. Vemos que en esta AVIES web aparece escrito de cuatro modos diferentes. En uno de ellos incluso no tiene ningún fondo asociado como podemos ver en la columna de la derecha acciones. Si clicamos en el checkbox superior seleccionamos todos los elementos de debajo. Y en el combo inferior podemos elegir una acción que se aplique a todos los elementos que acabamos de seleccionar. En este caso vamos a seleccionar la acción unificar para unir todos los elementos que aparecen en la parte de arriba en una sola denominación. Pulsamos en aceptar. El sistema ya nos propone una determinada forma de escribir este registro auxiliar. García Lorca Federico. Si nos parece la adecuada y es coherente con el sistema que estamos siguiendo pulsamos en aceptar. Si no nos parece adecuada podemos modificarla y posteriormente pulsar en aceptar. Si ahora volvemos al registro auxiliar de autores y tecleamos el apellido Lorca, el mismo que tecleamos antes, vemos que ya solamente nos aparece uno y que tiene 14 fondos asociados. De esta manera hemos unificado todos los registros auxiliares anteriores en uno solo. Lo mismo podemos repetir con cualquiera de los otros registros auxiliares. Vamos a ver el ejemplo de editoriales. Si clicamos en la palabra que aparece en color verde encima de la tabla, ordenamos alfabéticamente los registros que aparecen debajo. Vamos a realizar una búsqueda para tratar de ver de cuántos modos diferentes está escrita la editorial SM en nuestro ABIOS web. Tecleamos SM y vemos que aparecen varios registros pero no todos corresponden a la misma editorial. Por lo tanto seleccionamos a mano los que sí afectan a la editorial que nos interesa. Volvemos al combo inferior, elegimos unificar y pulsamos en aceptar. De nuevo nos propone una forma de escribirlo. Si estamos de acuerdo aceptamos, si no modificamos esa forma de escribirlo como estamos haciendo y pulsamos en aceptar. De este modo podemos comprobar que todos los registros auxiliares que eran alusivos a esta editorial ahora aparecen escrito de una sola forma. Editorial SM.